¡Suscríbete al canal! El MS Pack que no se los recomiendo porque cuando le dan click al MS Pack Minecraft PC queda negro un buen rato y va a tardar mucho en cargarla de esta manera porque es muy pesada Les recomiendo que esta la instalen a la manera antigua con el zip El zip lo dejaré en la descripción Este zip lo descargan, no es que descarguen el zip, lo descomprimen con S File Explorer Extraen todo lo que tiene en la carpeta, no es que tienen ya la carpeta extraída La seleccionan, la cortan, van y la pegan en Games con .moyang, Minecraft P, Resort Pack Y ahí la pegan, como están viendo la carpeta en pantalla, así mismo tienen que hacerlo Y así automáticamente van a poder ya instalarla sin necesidad de tener que esperar a que se importe el MS Pack Creo que la manera que les acabo de enseñar es la más fiable, así no se les va a crashear Y pues de hecho, hablando de esto, van a ir a ajustes a recursos globales y la ponen Ahora, acá tiene un pequeño bug con el logo, de repente se ve muy grande Pero no hay problema, igual de repente se acomoda Y otro bug que tiene, bueno no es un bug, es simplemente que como es una textura muy, muy pesada Entonces va a tardarles mucho en cargar el mundo, posiblemente depende del dispositivo que tengan Pero por lo general puede que les tarde un poquito en cargar los mundos Y posiblemente les dé un poquito de lag, dependiendo también del dispositivo que tengan Pero vale la pena, si vale la pena, porque ustedes pueden ver bloque a bloque Pueden ver el detalle de cada textura, el detalle de los mobs que están increíbles El detalle de las armas, las armaduras, todo Esta es una textura bastante detallada Es lo más hermoso que he visto desde el momento Minecraft P en cuanto a detalle Los mobs tienen caras muy realistas, perturban bastante Por ejemplo el zombie, los aldeanos tienen cara de señores extraños Hay un aldeano que es el carnicero que tiene cara muy extraña que me da miedo Todas las detalles de las flores, la madera, todos los tipos de madera Todos los tipos de lana y todo esto se ve increíble Créanme que es una textura muy, muy detallada Que para quien, al menos si no les va muy bien de perdido Puedes usarla para tomar algunas fotos y luego ya pues quitarla Porque si hay gente que puede que les vaya mal luego cuando estrellas texturas HD Me comentan que les da lag y demás Así que esto pues instálenlo bajo su propia precaución Ya sabrán si la instalan o no Yo se lo recomiendo, sí, está muy bonita Pues se lo tengo a traer porque me gustó muchísimo Dije, tienen que verla en el canal Es una chulada de textura gente Se llama, como les digo, Chroma Hills Como dice el título Y pues la portió Organic Orange Y la creó originalmente, es el clon SJS Y pues bueno, por mi parte, creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado, más que nada Este, también quizás este video para explicarles El detalle de la instalación Porque si pasa que si lo instalan con el MS Pack Puede que nunca lo importe O sea, de lo pesada que está Pesa 50 megas, por cierto Y pues bueno, el link de descarga del Zip Va a estar en la descripción También lo que va a estar es el link de la página Si quieren bajar el MS Pack Ambas opciones van a estar ahí Para quien guste una o la otra Les recomiendo, como les digo, el Zip Y lo instalan como les mostré en el video Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan, dejen su like si les gustó Un abrazo gigante Y bye Bye